El salario de los jugadores de las ligas menores es tan poco llamativo que muchas veces volteamos la cara y solo nos fijamos en los suntuosos contratos de las estrellas de las grandes ligas. Los padres de los jóvenes que aspiran a que sus hijos sean firmados se enfocan en los contratos millonarios de los peloteros mejores pagados, sin pensar en las vicisitudes que atraviesan esos muchachos en las menores y el salario de miseria que ganan. Veamos una escala salarial mensual y por temporada desde el fondo hasta el nivel de los protegidos en el roster de 40. En la Dominican Summer League se ganan $600, Rocky League $700 mensuales, clase A corta $800, clase A media $900, clase A fuerte $1,100, doble A $1,400 y triple A $1,600. Los pagos se hacen quincenal, es decir que un muchacho en doble A con la presión de una categoría tan fuerte y competitiva de viajes largos en autobuses, sin lujos ni privilegios, cobra un promedio de $350 semanales, teniendo que pagar de ahí hospedaje, comida y los descuentos impositivos. Los jugadores protegidos tienen otra escala salarial, el primer año de roster de 40 son $42,000, el segundo año en roster de 40 $85,000 por temporada y el tercer año en roster de 40 $120,000 por temporada. Seguimos con más de Juan Carlos García Infalible. ¡Suscríbete al canal!